La autoridad de seguridad pública de Pachuca informaron que se encontraron por lo menos tres mantas con mensajes en contra de huachicoleros en la zona metropolitana y también dijeron que los tres carteles fueron elaborados con la misma redacción, por lo que se habla de una sola banda. Las mantas se ubicaron en la calle Galeana, Barrio El Arbolito, en la calle Julián Carillo, Colonia Centro, ambas en el municipio de Pachuca, otras más en la calle Minerales Comunidad de Santa María La Calera, de Mineral de la Reforma. Más tarde se informó que los mensajes fueron retirados por elementos de la policía y entregados a las autoridad correspondiente. Una de las mantas decía lo siguiente. Esto es un comunicado para el estado de Pachuca, va para todos los huachicoleros, ratas, secuestradores y chapulines. Empieza la cacería, ate la vieja escuela Z3. El C4 ya se encuentra investigando los hechos con la ayuda del sistema de videovigilancia de la Estrategia Hidalgo Seguro y así poder identificar a los presuntos responsables que están detrás de la colocación de estas narcomantas. Al respecto, el secretario de gobierno, Simón Vargas Aguilar, confirmó que ya se realizan indagatorias para esclarecer el incidente. Heriberto Lazzacano, mejor conocido como el Lazca, era líder de los Zetas Vieja Escuela, una organización criminal que hasta la fecha sigue infundando terror. Con información de Excelsior y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.